Amiga, te advertí Amiga, necesito hablarte, me siento perdida Él dijo que yo era su vida Existen más de mil razones para amarte y me mentirá Me contó con la voz cortada, le pidió clemencia a mi corazón Y luego dijo que lo olvide y que le ponga a ti ni a la palabra Dime por qué, por qué, dije que me cegara con tanto placer Sabes cómo duele ver que su querer Tu placer solo presta a cualquiera Amiga, te advertí, te dije que ese tipo te iba a hacer sufrir Ahora sé valiente y tienes que aceptar Que hay otra que le impregna su aroma Y esta insolencia no se perdona Amiga, tú tenías razón Yo te lo dije, Andrea Yo lo vi, no te contaron mal Él siempre, siempre te engañó Amy Y dime por qué, por qué, dejé que me cegara con tanto placer Sabes cómo duele ver que su querer Tan placer solo presta a cualquiera Y no lo niega Amiga, te advertí, te dije que ese tipo te iba a hacer sufrir Ahora sé valiente y tienes que aceptar Que hay otra que le impregna su aroma Y esa insolencia no se perdona Es yo de su fracaso, un dueño de nada A mí diferente con esa mirada que me obliga a verlo Como el cobarde que siempre será Sé que ella ya lo espera Es una doncella que le cree todo Y que de algún modo sufrirá tu pena Te juro nunca más me ves llorar Ya no te culpes por ser una más Entiende, déjalo ir Te juro nunca más me ves llorar 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 Dice Papilón, papilón La del rico vacilar Amy Gutiérrez Sube Llorar 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 CC por Antarctica Films Argentina